Juan Dors tiene sello original tanto en su voz como en su estilo, como en los vídeos. A mí me fascinó, creo que una persona totalmente diferente y a mí me gusta lo diferente. Juan es como una caja sorpresas, es como la chistera de un prestigitador. Me deslumbra este espeleólogo de la memoria. Esta es la primera vez que los sketches de aquí de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, nos hemos reunido en una experiencia totalmente diferente que es participar en un videoclip, en una manifestación totalmente visual diferente en que nos mezclamos el arte del dibujo y el arte de la visión a través de una cámara. La idea esta de unir cine, música, dibujo, me ha parecido enriquecedora. Unirse gente que no se conoce para nada, quedar por correo, por mensajes, con la intuición de que va a salir bien y la unión de energías de compartir cada uno su disciplina, la fusión de ideas. Me encanta su voz, esta canción, me ha emocionado. Me encanta este flamenquito, me encanta cómo desarrolla la música, cómo elige la belleza y cómo ha decidido jugarse un poco lo que hace. La reinterpretación que hace Juan del tema del flamenco me llena de dulzura porque tiene un punto naif que me transporta a la infancia, al verano, a algo etéreo. Grabar esta canción mítica, en directo, como se grababa antiguamente, pues personalmente es como me gusta grabar, con todos los músicos a la vez, suena todo mucho más orgánico. El sentimiento que empaca Juan dos en todas las cosas que hace a veces te apabulla y te saque de quicio. He descubierto el inmenso carisma, la dulzura con la que trata muchas veces a las personas y sobre todo su universo particularísimo, su concepción más bien renacentista. Y luego me sorprendió muchísimo los arreglos porque no me lo esperaba. Se va a hacer como un recuerdo a Junior y Alfonso Sain, compañeros míos de Pequeniques y que por desgracia hace recientemente fallecieron. Juan dos en este su quinto proyecto ha querido resaltar la parte flamenca. Qué mejor que Cádiz para hacerlo. Sí que hemos aprendido hoy a valorar la paciencia, las grabaciones, pero siempre con una sonrisa. Que tantas personas dejaran desde Barcelona o desde una italiana que también se unió al grupo, vinieran a dibujar con nosotros es muy interesante. O sea, nosotros aquí nos estamos sufriendo y creando bajo la lluvia. Lo que merecía la pena venir de Barcelona, me han dado aquí un revolcón de técnica de dibujo, de acuarela y aparte de eso de amabilidad y de cariño. Deciros también que este videoclip está dedicado sobre todo a los países latinoamericanos por el toque flamenco que le ha dado Juan Dors.